Este es un ciclo de charlas y de capacitaciones que hemos programado aquí con la Asociación de Fomento y con el IPTAIM, en pos de un poquito ir afianzando contenidos y repicando sobre todo aquello que nosotros venimos trabajando a diario y que son mejoras para poder lograr los mejores índices productivos en los rodeos de cría. Esa es la finalidad de este ciclo de charlas y bueno, lo estamos haciendo con los extensionistas de la Agencia de Coronel Moldes y de Adelia María en esta instancia. Luego en próximas instancias se va a sumar la Agencia de Río Cuarto y seguramente la Agencia de Winca Renanco. Hoy se puede ver, así lo hablaba con el Presidente de la Asociación Rural, justamente Maquina Sergio Barbiri, donde él citaba que hoy la zona está en un repunte de la ganadería y qué importante esto de la capacitación. Exacto, es decir, estamos en un buen momento ganadero, los precios son bastante acordes a lo que el productor necesita, pero bueno, tenemos que aprovechar estas instancias, es decir, todavía estamos con índices reproductivos muy bajos, tenemos algunos inconvenientes todavía en las cadenas forrajeras, tenemos parte del rodeo improductivo y es justamente en eso lo que tenemos que mejorar. Es decir, si tenemos un campo con capacidad productiva para 100 animales, ¿por qué tener 40 que no me van a parir un ternero? 40 vacas que no me van a parir un ternero. Entonces un poquito ese es el manejo de las técnicas estas de selección de rodeo, condición corporal de la vaca, estado sanitario de los rodeos y por supuesto estado nutricional, ¿no es cierto? Así que bueno, un poquito este ciclo comienza con este primer día y pensamos hacer incluso en posteriores reuniones prácticas a campo para que realmente lo del aula se vea impactado en lo práctico en el campo, ¿no? Por último, David, bueno, hoy recién hablamos de la ganadería y todo este repunte y lo que se trata de hacer para mejorar la calidad, también la genética y demás, pero ¿qué hay de los tambos hoy que se están cerrando muchos? Bueno, lamentablemente pasa esto, ¿no? El tambo tiene muy afianzado este tema de la selección genética, el tema de la alimentación, pero hay veces que cuestiones coyunturales, extranjeras afuera, hacen de que la producción no sea lo rentable que el productor necesita que sea. Lamentablemente hay algunas cuestiones que nosotros no manejamos, que el productor no puede manejar, lo cual hace que sea ya un poco menos atractivo el sistema productivo para seguir sosteniendo en el tiempo. Realmente hay que felicitar a aquel productor que todavía tiene el tambo, que todavía lo tiene abierto, que sigue generando mano de obra local, que sigue aportando a la economía regional, pero bueno, yo creo que hay cuestiones un poco que trascienden más allá de lo productivo que deberíamos mejorar como Estado, ¿no? Para que, bueno, justamente estos tambo no terminen cerrándose.